En este caso acompañando a empleados de Higiene Urbana, ¿cómo está la situación respecto a la denuncia que hizo días pasados? Sí, hoy se está llevando adelante un bloqueo en la planta de residuos óleos urbanos. Bueno, ya los compañeros determinaron que la convivencia con el que está al frente, el señor Carlos Bacarone, se terminó y piden el alejamiento del director. Así se acaba de hablar con Jaúl Jalil y bueno, fuimos con pruebas y el testimonio de los compañeros y ahí en la planta ahora quedaron ocho, así que bueno, yo ahora se dirige el secretario Contreras para ahí, junto con Cisqui, que es el asesor, y ellos van a tomar una decisión, creo que es el apartamento ya de este señor al frente de la planta. no solamente sumado a los malos tratos y a acusaciones falsas contra los empleados, sino también hay otras situaciones tras este hombre, ¿no?, en relación a lo que es las cosas de la municipalidad. Sí, da la casualidad que comenzaron con el bloqueo, los muchachos se apersonó en la camioneta, la municipalidad era una montaña y roja, con desperdicio ya en la caja, que no lo iba a tirar al basural, ¿no? Por eso, no creo que se excusen, dicen que le iba a tirar al basural, no, lo llevaron para el criadero Chancho y ya sí, viven unos compañeros municipales también a decir que el sábado la vieron en la camioneta llevando desperdicio para su criadero Chancho y después salió también, no lo desperdició el viaje y cargó mandarina para venir a vender acá, así que, de completito. O sea que utilizó el patrimonio, en este caso, de la municipalidad para fines personales, comerciales. Sí, es así y esto, por eso los compañeros municipales se solidarizaron con los compañeros de la planta y vienen a traer más testimonios de lo que estamos diciendo. ¿Qué le dijo el intendente? No, para permitir esto y que lo mandó al secretario Contreras, el secretario del Servicio Público, para que tome medidas y que lo aparte ya del cargo. En relación a otras áreas, ¿han sucedido situaciones como esta? Como esta, no. Hay abusos de autoridad, falta respeto, pero ya como esta no, y más con los compañeros que están en el peor sector, que se puede hacer que el basural, a donde hasta incluso se impuso a que cuide los residuos patógenos que se quede en la montaña y ustedes ya saben lo que significa esto, con turnos de 12 horas y me parece que esto ya no era un abuso de autoridad, ya era una explotación laboral. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.